Como parte de la celebración por el nacimiento del Niño Dios, las personas acostumbran restaurarlos antes del 24 de diciembre, y es que durante el año pueden sufrir algún accidente. Por cinco años, el señor Pedro Lira ha restaurado Niño Dios de diferentes tamaños, por lo que mencionó que realizar este trabajo le ha dejado mucha enseñanza. Mire señorita, más que nada para mí es agradable el trabajar un Niño Dios, porque yo siento que se crean indulgencias, hacer un trabajo bonito para que la gente que traiga a sus niños se vaya agradecida también la gente, porque a través de que es la imagen de Dios nuestro señor, pues es algo sagrado, y la gente se va contenta si su trabajo sale bien, y tener que poner de tu parte, para que el trabajo quede bonito, ya que como tú te das cuenta, pues todo es a mano, hay que pulirlos, hay que... Fíjate que a veces los niños como que los estás trabajando, y como que no se dejan, o sea, no queda bien el trabajo, entonces les tienes que platicar, les hablas y ya este... Ellos solitos, o sea, como que quedan, como que van quedando bonitos. A mí me gusta hacerlo, de hecho me fascina, pues este trabajo. El hablarles y pedirles que se dejen arreglar, son solo algunas de las palabras que el señor Lira les dice a los niños, para que éste pueda continuar con su trabajo. Lo que pasa es que a veces no te quedan las cosas, o no pegan, entonces ya tú le dices, mira niñito, déjate para que quedes lindo, y los niños se dejan, se dejan, gracias a Dios todo sale bien. Oye, y por cierto, ahorita vemos que lo está lijando, ¿esto a qué se debe? ¿Qué es lo que va a hacer? Mira, ahorita este... lo pegué, porque venía quebrado, entonces si tú te das cuenta, mira, por ejemplo, ahorita ya se le cayó un dedito, ya lo tengo que pegar, y este... Y ya lo lijas, para que quede... para que quede bien, ya después lo pules y ya después ya lo pintas, y ya queda bonito, y le echas el brillo, ya queda bien. Alrededor de 50 niños Dios son los que se restauran antes del 24 de diciembre, y en su mayoría se les arreglan las manos, pies, cabeza, entre otros arreglos, ya que después de que es acostado, sufren algún accidente, y nuevamente son llevados para que sean restaurados. A pesar de que en ocasiones es más el costo que se realiza para la restauración, las personas prefieren pagar que adquirir uno nuevo, ya que en su mayoría es más grande el sentimiento que se les tiene. El señor Lira mencionó que el trabajar con los niños Dios le ha dejado varias experiencias y las cuenta con alegría. Muchas veces, por ejemplo, terminas a los niños y los pones, o sea, los pones en algún lugar, y luego vienen las personas y te dicen, no, ya vengo por mi niño, y este... Y luego, o sea, por suerte o por desgracia no lo encuentras. O sea, como que luego hasta les digo a la gente, es que lo trata usted mal, por eso no se quiere ir con usted. Pero, pues sí, se encuentran los niños, se encuentran, pero muchas veces como que... Ahora sí, como que no sabes ni dónde están los niños, a lo mejor es una cosa que yo no me acuerdo, ¿no? Pero son cosas que llegan a pasar. Un pago, ¿no? Porque tú sabes que cuando empiezas, pues no sabes. Entonces muchas veces te quedan, pues te quedan así como abultaditos, como que no, o sea, no los dijas bien. Y tú mismo te sientes mal, ¿no? Porque... Pues porque es Dios y tú sabes que no... O sea, no lo estás haciendo como debe de ser. El señor Pedro Lira está ubicado en la calle 3 Sur, en Casa Josefina. A partir de las 9 de la mañana ya pueden acudir para dejar sus niños Dios. Y estos sean restaurados, al igual que cualquier otra imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!